El E3008 es el buque insignia de Peugeot dentro del mercado de coches a baterías y por ello ha puesto toda la carne en el asador en materia de diseño, tecnología, calidad, prestaciones y autonomía. En lo que respecta al dinamismo, Peugeot asegura una maniobrabilidad excepcional en ciudad con un radio de giro reducido y un nivel de comodidad superior gracias a las mejoras en el chasis que buscan maximizar el confort sin comprometer la maniobrabilidad. El conductor dispone de cuatro modos de conducción para adaptar la experiencia de manejo a sus preferencias en cada situación. En términos de diseño, el nuevo E3008 representa una revolución en comparación con el modelo anterior. Estéticamente, este modelo marca la entrada a una nueva era eléctrica en donde el diseño se pone al servicio de la eficiencia. En este sentido, este SUV adopta el concepto fastback y lo adapta al segmento crossover. Esto permite a Peugeot combinar la robustez y la altura de los todocaminos con la deportividad y elegancia de las berlinas, fusionando todos estos atributos en un solo vehículo. Siguiendo esta filosofía, el nuevo E3008 se destaca por su pronunciada caída de techo, que le aporta deportividad y mejora la aerodinámica, diferenciándolo claramente de su predecesor. En el frontal, los nuevos faros delanteros rasgados, situados en una posición elevada sobre las tres luces diurnas LED que evocan a las garras de león, capturan la tensión. En la parte trasera, la caída del techo culmina en un alfilado alerón que corona una luneta muy inclinada. Debajo de esta, los faros LED se extienden desde el portón del maletero hasta los flancos del vehículo, unidos por una franja negra que integra el nombre de la marca. Las llantas de hasta 20 pulgadas redondean el diseño del vehículo. En el interior, el nuevo E3008 destaca por su despliegue tecnológico, ofreciendo lo último en conectividad para complementar con un arsenal de sistemas de seguridad activa para ofrecer la mejor experiencia posible tanto al conductor como a sus ocupantes. En cuanto a la conectividad, los cambios son evidentes en el interior, en donde el conductor se encuentra con el nuevo concepto i-Cockpit de Peugeot, que presenta un diseño panorámico gracias a su panel curvo de 21 pulgadas. Este panel muestra la información del cuadro de instrumentos y de la pantalla central. Nuestro equipo de probadores se ha puesto a los mandos de la versión que incluye una batería de 73 kWh que ofrece hasta 525 kilómetros de autonomía. En cuanto a la carga, el nuevo E3008 permite una potencia máxima de 160 kW en corriente continua, lo que posibilita reponer el 80% de su capacidad en tan solo 30 minutos. Además, soporta cargas de hasta 11 kW en corriente alterna con la opción de llegar a los 22 kW. Una vez cargado, el E3008 también puede alimentar dispositivos eléctricos electrodomésticos e incluso bicicletas suministrando hasta 3 kW y 16 amperios.